¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Van a ver ustedes, que así lo mostramos, Manolo Jiménez, tanto Esteban Villegas, simplemente para poder salir bien librados, tuvieron que alabar a la doctora Claudia Sheinbaum. Porque la gente simplemente los estaba haciendo pedazos, en tierras priistas, terminan traicionando a estos dos gobernadores, los últimos dos que les quedan al PRI, pues obviamente a su partido. No, bueno, tuvieron que obviamente ir a esta ceremonia, pero, pues saben ustedes la forma en como actúan, pero así terminan los dos doblegándose ante la inminente... Miren, ante la inminente aprobación que tiene tanto el presidente como la doctora Claudia Sheinbaum en este evento. Y así sucedía. Primero Manolo Jiménez, porque lo estaban aguchando. Y así terminó. Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes, señor presidente. Saludo con respeto a las familias afectadas por la tragedia de Pasta de Conchos, que hace 18 años dejó una marca profunda en nuestra comunidad y en la historia de nuestro Estado. Por ello, el día de hoy, además de darle la bienvenida, quiero agradecer el compromiso total del presidente Andrés Manuel López Obrador en la búsqueda, por su compromiso en la búsqueda de justicia y reparación para las familias de los mineros. Muchas gracias por estas acciones, señor presidente. Todas y todos se lo agradecemos. Saludo también y le doy la bienvenida a nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien felicito por su triunfo. Y le agradezco, le agradezco, estimada presidenta Claudia, Claudia, Claudia. Claudia, 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 Claudia. Y le agradezco por escoger nuestro Estado como parte de su primera gira como presidenta electa. pues así estuvo Manolo Jiménez y este gobernador que se vio exhibido ante este contratito que se dio a conocer entre Marquito y Alito no bueno pero ese fue un periodista el otro fue el mismo Esteban Villegas gracias por acompañarnos y denme oportunidad denme oportunidad de darle la bienvenida a un gran presidente de México a un presidente que ha transformado miles de familias de vidas en todo el territorio de nuestro país y hablo de nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador, bienvenido presidente de la misma manera y muy especial quiero que sienta la calidez que caracteriza al pueblo de Durango a la laguna a la doctora Claudia Chemba un presidenta electa de México gracias por acompañarnos y denme oportunidad denme oportunidad de darle la bienvenida pero para que lo veamos así a tono vean ustedes que no fue mentira el mensaje de la virtual presidenta electa de los Estados Unidos procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Durango doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal Buenas tardes a todos a todas gracias por acompañarnos y denme oportunidad denme oportunidad de darle la bienvenida a un gran presidente de México a un presidente que ha transformado miles de familias de vidas en todo el territorio de nuestro país y hablo de nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador bienvenido presidente de la misma manera y muy especial quiero que sientan la calidez que caracteriza al pueblo de Durango a la laguna a la doctora Claudia Chemba un presidenta electa de México ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidenta! 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 Presidenta electa, en Durango tiene amigos. Le extendemos nuestra mano fraterna y en verdad cuente con todo el apoyo y todo el respaldo para que sea también, igual que el del presidente, un gran gobierno. Que sean otros mejores seis años en nuestro país. Y si me lo permiten en mi amigo Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, saludo a los demás miembros del Presidium que hoy nos acompañan. Presidente, las y los duranguenses estamos agradecidos con su visita. Estamos agradecidos, presidente, con su trato, con su visión y sobre todo con su gran cariño por Durango. Es por eso que es justo reconocer su valioso liderazgo, su trascendencia y su legado histórico en este país. Y también para nosotros es un motivo de alegría que la doctora Claudia Chemba esté presente hoy en Durango, en La Laguna. Ella lo sabe, pero se lo quiero decir de frente a nuestra gente. Usted siempre tendrá amigos aliados para seguir construyendo el futuro de un México unido, seguro, pacífico, inclusivo, igualitario, justo y democrático. Bienvenida, presidenta. No, bueno, pues los dos priistas, los dos gobernadores que le quedan al PRI llenando de halagos. Pues algo andan simplemente, o algo saben, andan temblando, dicen, no vaya a ser que en las próximas nos quedemos ya sin ninguna gubernatura. Pues a Manolo lo abucharon, ¿eh? Ya escucharon ustedes también cómo recibían a Esteban Villegas. Los últimos dos priistas. Pero esto fue lo que se llevó también el día. Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrado. Vamos a tener una presidenta de la República Mexicana. Eso lo entendió muy bien nuestro pueblo. No les gusta a algunos y los respeto. No les gusta que yo diga que el pueblo de México es un pueblo bueno y sabio. ¡No! ¡Revíganse! 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 Con amplio margen en todo el país. Aquí en Durango, con más de 20 puntos de ventaja. ¡Revíganse! A nivel nacional, es la presidenta con más votos en toda la historia de nuestro país. Hasta yo que tenía el primer lugar en votación, me cepilló. Yo obtuve, creo, 31 millones, ella 36 millones. Vamos a seguir adelante. Es para mí una dicha enorme como para ustedes, que lo saben, que no va a haber retrocesos, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. ¡Vamos para adelante! Pero por supuesto que vamos para adelante. Y así fueron las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum, pardo, en estos estados priistas. Quijaros, doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, gobernador de Durango Esteban Villegas gobernador de Coahuila Manolo Jiménez el empresario Eduardo Tricio y a todo el equipo de la Comisión Nacional del Agua y sobre todo gracias a ustedes quiero muy brevemente comentarles que estos días el viernes iniciamos una gira la primera gira con el presidente Andrés Manuel López Obrador para mí una gira histórica por lo que representa nuestro presidente todo lo que hemos luchado durante años y la oportunidad del privilegio que me han dado ustedes para seguir sirviendo a nuestra patria, a nuestro pueblo esta gira fíjense inició aquí en Coahuila, en la región carbonífera reconociendo a las familias de pasta de conchos a las familias que el presidente reconoció y cumplió en el rescate de los mines primera gira primer evento yo le llamo a ese día el reflejo del humanismo y de la justicia que representa nuestro movimiento después fuimos a Nuevo Laredo a conocer todo el trabajo que se está haciendo respecto a las aduanas en nuestro país muy importante y tiene que ver con lo que el presidente siempre ha dicho que es combatir erradicar la corrupción en México que es el mayor daño que le hizo a nuestro país el avance de esta agencia que se está haciendo aduanera ahí en Nuevo Laredo después regresamos aquí a Coahuila a ver el avance del Issste de nuevo muy simbólico lo que representa el trabajo que se ha estado haciendo para la recuperación de una institución pública como el Issste y sobre todo el reconocimiento de que el acceso a la salud no es una mercancía no es un privilegio es un derecho del pueblo de México y ahora estamos aquí en la laguna como la laguna en uno de los temas más complejos quizá pero también más importantes que es el derecho humano al agua la región de la laguna próspera que le ha dado tanto a México en producción en cultura y esta región que se formó aquí precisamente porque aquí había agua hoy el gran problema que tiene pues es la contaminación de agua por arsénico de los pozos esta obra que ha hecho el presidente de agua saludable pues representa el reconocimiento justamente de que el agua es un derecho humano no es una mercancía y no es un privilegio el agua es un derecho del pueblo de México por eso el simbolismo de esta gira para mí pues además de compartir con nuestro presidente pues tiene algo muy importante quiero terminar diciéndoles dos cosas la primera siempre dije en la campaña que lo que representamos es el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública el presidente puso los cimientos el primer piso porque lo que se ha hecho en estos casi seis años creo que no lo había hecho ningún presidente en toda la historia de México y ahora nos toca seguir sirviendo al pueblo de México con nuestros principios si es un honor estar con Obrador nos toca este segundo piso que tiene principios muy claros los dije aquí también la última vez que estuve el principio de por el bien de todos primero los pobres el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y el principio de que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás así vamos a seguir gobernando y aprovecho para decir que la continuidad de la transformación también significa la continuidad del proyecto de agua saludable no termina aquí no es solamente con lo que se ha hecho sino que vamos a seguir trayendo agua a la laguna a todo el país en el reconocimiento del agua como un derecho humano y lo que significa la colaboración para distribuir este recurso tan preciado que hoy es tan escaso muchas gracias a todos y a todas nos vamos a seguir viendo gracias presidente Andrés Manuel López Obrador por esta hermosa gira gracias a todos y a todas pues ustedes lo ven señores así el recibimiento en ambos en ambos estados listas señores no hay más que agregar ¿verdad? que siga ardiendo la oposición nos vemos recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros preguntarla nos vemos en una siguiente emisión